Ya llegamos a un nuevo cenote que está bastante lejitos, Sabaché, parece que tiene una escalera circular y una base flotante, vamos a bajar unos 30 metros, nada más. Y ya llegamos a un poco de agua, y ya llegamos a un poco de agua, y ya llegamos a un poco de agua, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya quedó limpio. Sí, miren, lo limpiamos de volada. ¡Ay, güey! Vamos a comer pochuc aquí en la vecina. Buenas. ¿Cómo estás, señor? Bienvenido. 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 Gracias. Gracias. ¡Qué padre! Y este, estoy... No hay más. Me acabo de jubilar. Mucho gusto por bucear con nosotros. Gracias. Me acabo de... Pues nomás por fuera. Muchas gracias. ¿Qué es pochuc? Poc-chuc. 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 No hay más.